Es mi alma una casa donde solo vives tú Las paredes son de besos y los pueblos son de amor Cada día le construyo una nueva habitación Porque es tan pequeña que en ella no cabe mi ilusión A la casa de mi alma yo le construyo un jardín Y la más hermosa flor que estás tú para ti De la puerta no te diga ya mi original Y la verdad naceré pa' que mi cuerpo se escapó Déjame decirte un instante que mi vida la cambiaste Que mi alma te alojaste para nunca más salir Déjame preguntarte que te amo Que cada beso que nos damos Y ser pedazas y mis sueños crecen solo para tu nueva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!